Vamos a la siguiente pregunta y vamos a focalizar un poquito más en el tema de técnicas de venta, que es donde Fernando va a entrar. Y Fernando, ¿nos podrías contestar a qué son esas emociones en los vendedores que has entrenado para que tengan mayor eficacia? Porque es un elemento muy importante el tema de la venta, no solo tener un buen producto, como se ha comentado anteriormente en la otra conferencia, es vender el producto. Y aquí las empresas tienen muchísimo, muchísimo que apostar y emprender. Muchas gracias. Bueno, esta respuesta está centrada en el ámbito en el que llevo mucho tiempo trabajando, que es el ámbito comercial y de ventas en general. Y no sé si alguno de vosotros o de vosotras tiene experiencia en ventas. ¿Has vendido alguna vez? ¿Has vendido algún producto o servicio? Levantas la mano y así sé cuántos vendedores hay en la sala o vendedoras. ¿Te has vendido a ti mismo o a ti mismo en alguna entrevista de trabajo? Levantas la mano si te ha pasado. Vemos que entonces casi el 100% de la sala tiene esta experiencia. Entonces, esto está un poco orientado a vosotros. Esta respuesta está un poco orientada a que te pueda servir. Las necesidades emocionales que trabajo son los pilares de la inteligencia emocional, que ya casi todos o todos los que estáis aquí y todas las que estáis aquí los conocéis. Que son la conciencia emocional, el ser consciente de las emociones que tienes, el ser consciente de qué está pasando, el autoconocimiento personal también, ya no solo tuyo, sino también el conocimiento del cliente, de la persona que tienes delante, y la regulación emocional, que tantas veces has escuchado ya, esa importancia de aprender a regular emociones. En cuanto a la conciencia emocional, es básico el ser capaz de ponerte en lugar de la otra persona, del cliente, de empatizar. La empatía, eso que ha comentado ahora Miguel Ángel cuando ha hablado de la empatía en los líderes, eso parece que uno no nace con un nivel de empatía muy alto y hace falta desarrollarlo, hace falta ser consciente de eso. Y la empatía en el ámbito de las ventas es ser consciente de que hay una diferencia entre lo que te están diciendo un cliente y lo que realmente quiere. Hace unos meses, en verano por ejemplo, yo iba por la plaza del ayuntamiento, quería comprarme un almendrado y entré en una de estas tiendas que hay cerca del centro y pedí un almendrado y la respuesta de la dependiente en ese caso fue no tenemos almendrado. Luego entré en otra tienda con mi ansia de almendrado que me apetece muchísimo y su respuesta volvió a ser no tenemos almendrado, se ve que tendría mucho éxito ese lado. Y la tercera de las tiendas en donde yo me empeñé en que quería mi almendrado, la vendedora me dice, pues mira, almendrado no tenemos, pero tenemos este que es muy parecido y lo puso en mi mano, tiene chocolate también por fuera, tiene almendritas y por dentro es de nata. Si te gusta, pues tiene un precio también parecido. Entonces a mí me gustaría que pensaras cuál de las tres vendedoras vende más. O sea, el ser capaz de ponerte en mi lugar, el ser capaz de ponerte en el lugar del cliente, qué es lo que de verdad quiere, empatizar con él, ponerte en su piel, pues desde luego marca una diferencia grandísima. Y esto lo apliqué hace nada en una cadena de zapaterías de la Comunidad Valenciana, que de hecho tienen aquí la sede, y les planteé una cosa, les dije, prohibido totalmente decirle al cliente que no, prohibido. Entonces, cogieron esta frase mía y pusieron un cartel en la puerta del almacén que ponía, prohibido salir por esta puerta sin una caja de zapatos en la mano. ¿Por qué? Porque lo que sucedía es que cuando un cliente decía, mira, quiero este zapato del escaparate, tengo el número 37, la vendedora o el vendedor iba al almacén, no encontraba el número 37 y volvía y decía, no tenemos. Y lo que hicieron a partir de esa cosa tan tonta y tan sencilla como poner el cartel, lo que hacía la vendedora o el vendedor es volver a la puerta esa, darse cuenta de que ponía, prohibido salir por esta puerta sin una caja de zapatos en la mano. Entonces, esa persona volvía al almacén, cogía el 36 y el 39, o sea, el número de antes y el número de después, y además cogía otro modelo muy parecido del 37. Y volvía junto del cliente con esas tres cajas de zapatos y le decía, mira, el 37 no lo tenemos, pero tenemos el 36 y el 39, pruébalos, y aparte tenemos este otro que es muy parecido. Entonces, darte cuenta de que el cliente no siempre quiere lo que te pide, sino que hay otras necesidades, empatizar con él, te va a ayudar a maximizar las ventas. Esta cadena de supermercados, simplemente con eso, encontraron que habían aumentado las ventas alrededor del 6%, que eso en ventas es una barbaridad. Es decir, el modificar una pequeñita cosa y encontrar un aumento del 6% en ventas es una barbaridad de beneficio. Luego se hablaba antes del autoconocimiento personal. El autoconocimiento es cómo te encuentras tú cuando vendes y cuáles son tus frenos. Habitualmente a las personas que estáis en ventas, como casi todas las personas que me estáis escuchando, lo que más os frena son las objeciones, son los peros. El estar argumentando y que de repente, pa, un jarro de agua fría, dices, con lo bien que iba, ¡ostras! Y lo que hacemos en el entrenamiento de vendedores y comerciales es daros cuenta que las objeciones son cosas maravillosas. Tienen muchas partes positivas. Una de ellas es que son conocidas. Las formas en las que un cliente te puede decir que no, las conoces ya. Con que lleves tres o cuatro meses vendiendo lo que estás vendiendo, ya sabes lo que te va a decir un cliente para decirte que no. Son conocidas, son limitadas. No hay infinitas objeciones. No te pueden decir infinitas formas que no. A lo mejor un cliente te dice, mira, no te voy a comprar porque como vendes zapatillas deportivas y mi cuñado es vidente, me ha dicho que los días de luna llena no puedo comprar zapatillas deportivas. A ver, te pueden poner una objeción que digas, esto no me lo esperaban en la vida. Pero la mayor parte de las cosas que te pueden decir y que te van a decir, ya las conoces y son limitadas en número. Te pueden poner diez objeciones diferentes o doce. Pero la última ya está. Entonces, son conocidas, son limitadas, son preparables. Como son conocidas y limitadas, te puedes preparar qué es lo que vas a decir. Y si te lo preparas, las vas a conseguir vencer mucho mejor. Entonces, si ante tu autoconocimiento personal lo que te das cuenta es que te bloquean o te paran esas objeciones, prepárate bien las respuestas a cada una. Hay algo sencillísimo que hacemos en las formaciones de vendedores que es preparar una tabla de dos columnas. En una columna ponemos objeciones que te ponen. En otra columna ponemos cómo vas a responder a esas objeciones. Y eso tan sencillo te da un guión que te hace estar como en una obra de teatro en la cual sabes muy bien cuál es tu papel y cuál es el papel del otro actor que es el cliente. Entonces, esa tabla de objeciones y respuestas te va a dar una grandísima ventaja. Y luego el otro miedo que tenéis los vendedores y las vendedoras es a cerrar la venta, a pedirle al cliente que te compre, a decir, oye, ¿te interesa? Siempre dejamos que sea el cliente el que diga me lo llevo. Cuando tu función, cuando vendes, es de proponer que te compre. Y para eso debes de conocer los tipos de cierres de ventas que hay. Y vencer ese miedo. Por el que habéis pasado todos cuando ibais a las discotecas y decías, ay, me gusta ese chico, me gusta esa chica. Pero me da miedo darle el primer paso y luego plantearle algo. El cerrar, el buscar un compromiso es básico. Y luego antes os hablaba de la regulación emocional, que es el tercero de los pilares de la inteligencia emocional. La regulación emocional es el ser capaz de crear tus propias emociones que te favorezcan. Repito, la regulación emocional es que tú seas capaz de crear unas emociones para ti que te favorezcan. ¿Y sabéis por qué es tan importante esto? Os lo voy a decir. ¿Cuál es el momento más fácil para vender? ¿Qué pensáis? ¿Cuál es el momento más fácil para hacer una venta? ¿Cuál es? Más fácil, te refieres por la mañana, por el mediodía, por la... Da igual. Cuando te sientes bien. Cuando te sientes bien, exacto. ¿Y cuándo te sientes bien? Cuando estás motivado. Cuando estás motivado. ¿Y sabéis cuándo estás súper motivadísimo? Cuando acabas de hacer una venta que te cagas. ¿Verdad? O sea, acabas de hacer una venta que te cagas y dices, que me pongan otro, que me pongan otro, que me como el mundo. Entonces, esa segunda venta la haces muchísimo más fácil porque tienes ahí subidón de bienestar. ¿Es así o no? ¿Te ha pasado alguna vez de haber vendido y decir, pues quiero que me pongan otro cliente delante porque me lo como? Entonces, la función aquí sería crear voluntariamente eso. Y hay técnicas en psicología que te permiten hacer eso. Eduardo Jauregui, un psicólogo que escribió el libro Alta Diversión, en su libro propone la técnica Afortunadamente, que consiste en entrenar a tu mente para ver por qué las cosas que te pasan son positivas. Muy bien, muy clarificado también, muy bien. Hay que tener también ese enganche con la persona que está trabajando para meterte en estas provocaciones. Y es importante. Y dirigido un poco más a la técnica de ventas, Fernando, ¿cómo trabajáis? ¿Cómo trabajas el tema de las necesidades emocionales con el personal? Bueno, pues, siempre digo con técnicas claras, fáciles de entender, conceptos facilitos de entender y aplicar, porque en el momento donde necesitas ponerlo en práctica se te tiene que venir a la cabeza rápido. Entonces, ejemplos rápidos, ejemplos fáciles y, sobre todo, mucha práctica. Porque el carnet de conducir tiene dos partes. El examen tiene una parte teórica y necesitas esa parte práctica que es fundamental. Y esos conceptos van tanto para hablar de la importancia de generar emociones agradables en los clientes como para gestionar situaciones desagradables o emociones desagradables. La primera de las partes es generar emociones agradables, es que sepáis por qué de verdad la gente te compra, por qué la gente se vuelve fiel a tu negocio, cuál es el motivo de verdad. Si yo te pregunto, ¿para hacer una persona fiel a tu negocio tienes que satisfacer sus necesidades y eso es suficiente? ¿Me dirías que sí? ¿Me dirías que no? ¿Me dirías que la satisfacción es...? ¿Qué pensáis? Lo que yo me he ido encontrando es que la satisfacción no sirve para nada más que para vender una vez, para vender justo esa vez. Mira, precisamente hace un par de semanas venía aquí a Castellón para otra formación y un poquito antes de llegar a Castellón me di cuenta de repente que la aguja del combustible estaba detrás de esa zona roja, más allá, esa zona que dices, caramba, ¿con qué está funcionando el coche? Dices, funciona con aire o esto no es normal. Te asusta de verdad, te baja una gota de sudor frío por la espalda y dices, me asusta, te asusta muchísimo. ¿Os ha pasado alguna vez esto...? El desierto de Arizona, ¿no? Exacto, exacto. Está ahí perdido en kilómetros. Nos frecuentamos a Arizona. ¿Os ha pasado alguna vez esta sensación? Pues me acojoné un montón porque si te vienen a empezar a... Imágenes a la cabeza te vienen de la grúa viniendo, de llegar tarde, un montón de agobio, pero justo en ese momento de repente va y una gasolinera cae por aquí cerquita. Te viene un alivio tremendo, ¿no? Pues tiro a la gasolinera, voy a llenar el depósito del coche. Habitualmente me cuesta unos 68 euros llenar el depósito del coche. Entonces lo lleno, voy a pagar, pago los 68 euros, me subo en el coche y continúo. Entonces me gustaría preguntarte, ¿soy un cliente satisfecho de esa gasolinera? Bueno, ha cubierto mis necesidades, ¿no? Entonces sí que estoy satisfecho. Pero voy a ser un cliente fiel, voy a hablar bien de ella, voy a dar un rodeo, voy a aconsejarla, voy a preferirla. ¿Qué tendría que hacer esa gasolinera si quiere que yo me fidelice? ¿Qué tendría que hacer? Decidme. Venga. Mira, muy interesante. Aquí hay una oportunidad de negocio, ¿eh? Ojo, ¿lo has paventado ya o no? Vale. Buena idea. ¿Qué más cosas podría hacer la gasolinera para que yo me fidelice? ¿Se os ocurre? Un carnet donde te pongo un sello y la próxima te doy una chocolatina. Exacto. ¿Invitarte a un café? Si me invitan a un café, que soy adicto al café, a mí me ganan. ¿Y cuánto cuesta un café para una gasolinera? ¿12 céntimos? Le acabo de pagar 68 euros. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que, respondiendo a tu pregunta, tocamos son conceptos claritos fáciles de entender. Uno de los conceptos claritos fáciles de entender es el valor añadido. Y valor añadido es todo lo que tú le das al cliente, además de lo que ha ido a buscar. Y es el único motivo por el cual la gente se va a fidelizar a ti. Y el valor añadido en una gasolinera puede ser un café, o puede ser que me limpien el que está de adelante, o puede ser que me digan, señor, ¿le miro la presión de las ruedas? Que jamás le he mirado la presión de las ruedas al coche y es algo que tenéis que hacer. Pues para mí es valor añadido. Yo no voy a la gasolinera a que me miren la presión de las ruedas o a que me inviten a un café. Yo voy a la gasolinera a echar combustible. Entonces, en las formaciones que hacemos, lo que hacemos es conceptos claros. Valor añadido. Después de interactuar con un cliente, pregúntate, ¿qué valor añadido le he dado a esta persona? Y hay valores añadidos que valen dinero, como el café, pero hay otros que son gratis. Y de ahí viene lo que se llama el triángulo del valor añadido, que son tres puntos, tres vértices. El triángulo del valor añadido te dice que hay tres cosas súper importantes. Una de ellas es el nombre, otra la historia comercial y otra el dato chorra. El nombre es, si conoces el nombre de tu cliente, dilo, que se te note. Tu propio nombre es de las palabras que más te gustan escuchar. De hecho, tu propio nombre es la palabra que más vas a escuchar en tu vida. Y es de las palabras que más tienen capacidad de activar la corteza cerebral. Si tú estás durmiendo y alguien te dice guitarra, guitarra, vas a seguir durmiendo. Pero si alguien te dice Miguel Ángel, Miguel Ángel, y te llamas Miguel Ángel, vas a activarte. Tapas. Me jodas que si estás durmiendo, mal asunto. Entonces, di, manifiesta que conoces el nombre de la persona. El segundo vértice es la historia comercial. La historia comercial es, di y manifiesta que conoces lo que te une a nivel comercial con esa persona. Si esa persona, pues resulta, hablando de las zapaterías de antes, si te viene por la puerta y te pregunta por unos zapatos, pues le dices, sí, Joaquín, era el 38, ¿verdad? Y Joaquín dice, sí, el 38. ¿Cómo se siente Joaquín cuando le dices el 38 y te acuerdas? Encantado. Es una sensación de satisfacción. Entonces, concepto claro es generar emociones positivas, como el valor añadido. Era nombre, historia comercial, dato chorra. Dato chorra es, di y manifiesta que te acuerdas de cosas del cliente que no tienen ninguna importancia ni para ti ni para tu empresa, pero sí para la vida del cliente. Si tu cliente es un señor que ha tenido un nieto que le llaman Jonathan, pregúntale por Jonathan porque le va a encantar. Si es una chica joven que tiene un perro y le llaman Jackie y Jackie resulta que se mea en el salón y le han decidido estirpar los testículos para que deje de mearse en el salón, la próxima vez que veas a esta chica, pregúntale qué tal en el veterinario porque las personas que tenéis mascotas queréis a vuestras mascotas como si fueran hijos y le va a encantar. Y esto es valor añadido porque esta chica no ha ido a tu negocio para que le preguntes por Jackie. Pero eso le va a encantar si le preguntas. Entonces, ¿qué hacemos en las formaciones? Hablar de conceptos claritos de entender, como el valor añadido, para generar emociones positivas y también aprender a manejar emociones negativas o desagradables. Justamente es lo que quería comentaros, no sé si ha acabado. ¿Os puedo comentar una técnica para manejarlas? Para que os vayáis de aquí con esto. Sí, claro. Vale. Pues es que esta técnica a mí me encantó. No es mía, es de una alumna que tuve hace unos 13 años más o menos, que estábamos hablando de manejar emociones desagradables. Que son los clientes cabreados. ¿Habéis tenido algún cliente molesto alguna vez? No. ¿Me levantáis la mano? ¿Quién haya tenido que atender? Buah, unos cuantos, ¿eh? Vale, pues con estos clientes tienes que aprender técnicas concretas. Y esta alumna me dijo, con eso os hay que hacer la técnica del borracho. ¿La conocéis? ¿No? ¿Cómo es la técnica del borracho? Yo tengo muchas ganas de que la cuentes. Vale, pues técnicas claritas fáciles de entender. Con los clientes molestos y a veces agresivos. Hay que hacer como cuando vas acompañando a un amigo que va todo borracho a casa. Tú le vas acompañando, le vas aguantando. Y ves que tu amigo tira a echar la pota, a vomitar. No trates de taparle la boca con la mano. Porque te vas a manchar. Lo que mejor puedes hacer es dejar que vomite. Y cuando veas que ha terminado, espérate un poquito más porque hay veces que viene una segunda arcada. Entonces, espérate un poquito más. Y solo cuando veas que ha terminado, es cuando te acercas a él, le coges y le sigues acompañando a su objetivo, que es dormir la mona en su cama. Entonces, con los clientes agresivos, técnica facilita y concreta. Permite que vomiten. No les interrumpas tapándoles la boca con tus palabras porque te vas a manchar. Cuando veas que han terminado, espérate un poquito más que viene una segunda arcada. Cuando veas que han terminado la segunda arcada, entonces, les coges de nuevo y les acompañas hacia el objetivo. El objetivo es, le vamos a dar solución a ese problema que me estás comentando. Entonces, en definitiva, técnicas concretas, facilitas de entender, facilitas de aplicar. Muy bien, perfecto. Muy, muy agradecido por el tema de la ira para que el cliente pueda expresar. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto.